Nos acompaña también en esta oportunidad Patricio Olivares, abogado de la familia de Nivaldo Villegas. Bienvenido Patricio, gusto tenerte también acá con nosotros. Quiero comenzar preguntándole a tu colega abogado Aldo Duque, que nos explique, porque yo creo que mucha gente quizá queda un poco desconcertada con esta situación. ¿Cómo, qué tipo de recurso es este que se puede anular una sentencia? ¿Qué hay que poner sobre la mesa como para que la Corte finalmente acepte esta eventual nulidad? Este es el único recurso, Eduardo, que se puede deducir contra la sentencia dictada por un tribunal oral en lo penal. El recurso de nulidad. Aquí lo que se busca puede ser dos cosas. O, que se anule la sentencia de que la Corte dicta la sentencia de reemplazo, artículo 385, o derechamente que la Corte anule el juicio completo y ordene la realización de un nuevo juicio. Son las dos cosas que se buscan y son los dos elementos que se pueden producir. Entonces, ¿quién se presentó? Un recurso de nulidad. ¿Qué se persigue? Ya sea la nulidad del juicio para un nuevo juicio, o que la Corte modifique la sentencia y dicte una sentencia de reemplazo. Estamos, como les decíamos, con Patricio Olivares, abogado de la familia de Nivaldo Villegas. Primero, ¿qué eran ustedes conformes con el resultado del juicio que se dio a conocer? Y segundo, ¿les sorprendió este recurso? ¿Este recurso presentado por la otra parte? Mira, nosotros, hablo por la familia y como creyentes, nosotros no podemos hablar de conformidad bajo ningún pretexto, porque aquí se perdió una vida humana, una persona muy querida como era el profesor Nivaldo, pero sí queda la sensación de que el sistema funcionó, de que se hizo justicia, y como lo he reiterado en varias oportunidades, aquí el trabajo que se enfocó por parte del Ministerio Público, en persona del señor Fiscal Subiabre, la Intendencia Regional y quien le habla, era para llegar a un resultado que era la abstención de las penas máximas para cada uno de los imputados hoy condenados. Bajo esa perspectiva, bajo el trabajo que uno ha realizado, uno está satisfecho porque se consiguieron las condenas que eran las que se habían sido solicitadas y las que esperábamos. Y respecto de la interposición de los recursos, es un estadio procesal que nosotros esperábamos, no es una cuestión que nos sorprendió, sino que estábamos más bien preparados para esto, pero obviamente causa cuidado y una apreciación personal ante el resultado del juicio. Uno entiende que las defensas interponen este tipo de recursos, dado que no cumplen las expectativas de las sentencias que a lo mejor ellos querían. Por lo tanto, bajo ese aspecto, uno entiende la interposición del recurso y también lo entiende en base a que es un derecho que tienen los condenados en cualquier tipo de procedimiento. Por lo tanto, no es nada novedoso, no es algo que sea sorpresivo, intespectivo, y por lo tanto, era una parte o un estadio procesal que si ocurría, como ya ocurrió, teníamos que hacernos cargo y realizar el trabajo como lo hemos hecho siempre. Pero, evidentemente, Aldo, ¿es habitual que estos recursos sean aceptados? En más del 90% de los casos, los recursos de estas características son rechazados. ¿Rechazados? Porque es un recurso muy complejo, este es un recurso de derecho estricto. Aquí no se pueden tocar los hechos. Los hechos están inamovibles para la Corte, para el Tribunal de Alzada. Los hechos no se pueden tocar. Aquí lo único que puede variar es la calificación jurídica, o bien que la Corte determine que se aplicó, por ejemplo, una pena superior a la que debía aplicarse, o bien que calificó como delito un hecho que no era delito, o, brechamente, que se vulneraron garantías constitucionales de los imputados, y entonces la Corte, ya sea la Corte Suprema o la Corte de Parlaciones, puede ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Pero nada más que eso, pero es altamente improbable. La inmensa mayoría de los recursos de nulidad son rechazados. Aldo, ¿una consulta es un síntoma de algo que haya sido admitido de tramitación al recurso, o no significa necesariamente que se pueda considerar esa posición? Porque lo que ha querido el legislador es que siempre exista, si bien es cierto, no es una instancia, siempre el legislador pretende que no se quede, para parte del condenado, la posibilidad de no haber revisado su sentencia. Y entonces la admisibilidad del recurso solo dice relación que sea interpuesto con ciertas formalidades, invocando alguna de las causales que establece el legislador, y además, en el caso que la ley establece, porque es una sentencia de término de un tribunal oral en lo penal. Es decir, lo que quiere la legislación, lo que quiere el legislador, lo que quiere la ley, es que siempre exista la posibilidad de que un tribunal de alzada puede revisar lo que hizo el tribunal inferior. Para eso está el recurso de nulidad. Y por eso es que en este caso pasó la admisibilidad. Margarita, aquí estamos hablando de algunas situaciones que ha presentado tanto la defensa de Joana como de Francisco, y en ambas consideran que ellos prestaron ayuda, y que esta ayuda no fue bien evaluada por el tribunal. Desde el punto de vista de tu especialidad, ¿qué dices de la psiquis, de la psicología de cada uno de ellos, el sentirse que ellos trataron de colaborar, pero, pucha, no los escucharon? Buenas noches, Eduardo. Bueno, yo creo que aquí una vez más ellos demuestran el tipo de personalidad que se ha tratado de esbozar, y en realidad en el juicio se mantuvo. Hablan de rasgos psicopáticos, y en realidad yo tengo la impresión, con todo lo que se vio de personalidades de tipo psicopática, fíjate que justamente esas personas jamás, jamás, ellos asumen su culpa, ni tampoco van a tener remordimiento acerca de los hechos que han cometido.